Ya que somos amigos por internet, mi gente, no se les olvide que Ritmo Deportivo viene con un super show este domingo desde la ciudad del Big Ben, James Bond y La Reina. Letty nos trae una entrevista con la dos veces medallista de oro en voleibol de playa, Misty May Trenner y Kerry Walsh. Además, Letty nos continúa sus aventuras por Londres con lo que más nos gusta a unas chelitas, amigos. No se podía quedar sin conocer a alguno de los pops más pintorescos de esta ciudad. Bueno, aquí viene todo el mundo, vienen jóvenes, vienen viejos, vienen gente todos los días, esa sería yo, pero también vienen turistas porque, bueno, es muy famoso este pop. Y para ir calentando motores para los Juegos Olímpicos y darle una probadita de lo que será el deporte extremo en esta competencia, les daremos a conocer a otra protagonista hispana del BMX, Marian Pajón. Bueno, llevo 14 títulos mundiales, pero una medalla olímpica es el sueño de cualquier atleta. El llegar a ganar una medalla olímpica para el país es algo grandísimo, es algo que cualquiera quiere. Y para terminar, el duelo de mamasas de hoy sí que está como nunca antes visto. La campeona de la semana pasada, esta re mamasota, se enfrentará a esta escultura, sí señor. ¡Escojan su preferida, amigos! ¡Ustedes son los que deciden! Todo esto y mucho más este domingo a las 12.30, 11.30 Centro.